Between the walls and the waters Heaven's gonna find me on my way Bueno, el más chiquito es bebé, todavía no Pero el más grande sí, cuando mi papá habla por teléfono, habla con él Y bueno, habla un idioma medio mezclado, medio italiano, castellano Pero se entiende muy bien Y Ismael fue a bailar con un grupo de gente a Italia en el 2005 Y bueno, yo le comenté a mi papá Y un día X de que Ismael estaba allá Viajó hasta donde estaba él con una tía mía Y ahí lo conoció, se conocieron Estuvieron un rato y después volvió a su casa Pero así se han conocido allá Mi hermano es Gregory, se ha ido a estudiar a Río Cuarto En la época que terminó secundario Y allá se quedó, estudió en la universidad Y forma una familia, allá tiene dos nenes Y nosotros tenemos otro hermano por parte de mi mamá Lo más chico que sí está acá, Nahuel Está viviendo acá en Deza En realidad tengo imágenes de navidades que abrimos regalos Estábamos los cuatro, los cinco, estaba Michael también Pero más que eso no, con mucha alegría, mucho cariño Eso es lo que recuerdo de ellos Mucha ternura, porque si bien él no formó su familia No tenemos contacto, tenemos el contacto pero no es muy seguido Las llamadas Pero bueno, cuando nos hablamos Mucho cariño por él Porque él está solo allá, sin familia Nosotros acá, con sus nietos Y bueno, eso Sí, sí, formé mi hogar y es mi casa acá en general No, gracias a vos Soy Miguel Pobrino y estoy como acá Gracias a vosotros